En rituales, bueno, una piña trae mucha suerte, en baños de florecimiento, a veces la piña dicen, ¡ay, qué piñoso eres! Yo no sé por qué siempre salió esa forma de hablar, ¡qué piña eres! ¡ay, no, de verdad, mala suerte! No, la piña es un buen elemento para poder hacer rituales y poder trabajar con ella, es una forma de también ayudarnos entre la casa, el hogar, la familia, para que puedan todos llevarse bien. Bien, entonces, una piña en el centro de la mesa también la puedes quitar toda su comidita de adentro, sacarla bien y dejar la toronja, que te digo, la parte de adentro, ¿cómo se llama esta? Esta parte, pues, de, creo que es la que pica, ¿no? Es una parte donde pica mucho esta, en la piña, pero por ahí puedes decorarla un poquito nada más, de repente con algunas cosas por acá y ponerla en el centro de mesa. Eso a veces hago yo, la pongo y ya cuando está bien madurita, luego al día siguiente en el centro de mesa la utilizo en jugo, en un postre, o también si no quiero utilizarla, ya que la utilicé en el lado esotérico místico para ponerla en el centro de mesa, que lo pongan en el centro de mesa para ayudar en el entorno de la familia, para que todo lo que esté alrededor de la piña, la piña sea una fuente de mejoras, de mejor relación dentro de la familia, una calma, una tranquilidad, y la piña va absorbiendo todo eso. También, lo que se puede hacer con la piña, si no quieres comerla, también puedes hacer baños de florecimiento. La cáscara, así como la tomamos también con agüita para los riñones, que es muy buena, si he sufrido de riñones, hacer hervir la cáscara, te ayuda a tomarlo y también te está limpiando, te está floreciendo, pero también en baños de florecimiento es muy buena la piña, una piña fuerte, una piña poderosa, entonces hace servir las cáscaras con canela entera, así como lo escuchas, con canela entera, dos palitos, dos clavitos de olor, y si quieres, puedes agregarle, aunque no es necesario, pero si quieres agregarle algo más, por ejemplo, alguna flor o algo, sería excelente, pero si no, solamente la piña, clavo de olor, canela, la haces hervir, la dejas entibiar, te duchas y te la echas de cabeza por todo el cuerpo, ayuda bastante. Esa es una forma de un baño de florecimiento con la piña, ¿para qué sirve? La piña sirve mucho para destrabe de mala suerte, por eso, ¡ay, qué piñosa! No, en este caso la piña te va a ayudar a destrabar toda esa mala suerte que la tienes uno, dos, tres días, pasa una semana, pasa otra y no puedes destrabarte, hazte mínimo, si estás muy cargada, porque uno tiene que saber si está cargado o no, entonces si estás muy cargado, siete mínimo interdiarios o diarios, yo sugiero que sean diarios, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, lo que no debes comer, como siempre digo, es ají, el ají revienta todo lo que sea baños, ya sea de flores, de lo que sea, pero da la contra, entonces no coman ají, comidas picantes, porque si no, hacer una pequeña dieta, menestras, pollitos ancochados, fritos o pescaditos, pero no ají, bebidas oscuras no, porque estás bebiendo cosas, en vez de beber cosas con claridad, como la leche, el chocolate, de repente por ahí un refresco, el tomar café o el tomar bebidas oscuras hace que estás bebiendo lágrimas y penas, entonces es otra cosa que más logra un baño de florecimiento, en un baño de florecimiento tienes que tener mucho cuidado hasta como te vistes, el color negro no debe ir en un baño de florecimiento, siempre tienes que erradicarlo hasta que terminen los baños de florecimiento, así que ya sabes, siempre es bueno, siempre es bueno hacerse los baños de piña comenzando el mes, ya estamos aquí, ya estamos 12, o sea que en 15 días, al final de mes puedes hacerte tu baño de florecimiento para comenzar un septiembre mucho mejor, con más actividad económica, para qué te va a abrir la piña, va a ser como un seguro para el lado económico, así que espero hagas este ritual con piña, ya sea en el centro de mesa lo decoras y también si quieres puedes hacer después, al día siguiente la cortas y haces un postre con ella, una mazamorrita, un dulce de piña con su maicena, con su chuño, haces algo delicioso y compartes con toda la familia, la piña nunca va a ser un mal elemento, al contrario, va a ser una ayuda para poder florecer las frutas utilizadas en rituales, es perfecta, perfecta, así que espero lo puedan practicar y puedan al menos espantar un poco de penas y tristezas dentro de cada casa, ahora sí, rituales amatistas con la piña esta vez, un besito, cuídense mucho.